El clásico, el clásico Olimpia-Motagua siempre llama la atención, siempre tiene ingredientes interesantes. Uno de ellos para el partido de este domingo es que los dos equipos llegan con los dos máximos goleadores del campeonato. Olimpia por su lado trae a Jerry Ricardo Benson con 7 goles y Motagua presenta a Agustina Osmenti, también con 7 goles. La pregunta, ¿cuál de estos dos delanteros podrá marcar la diferencia el clásico este domingo? Los escucho, Felipe Criselt. Rápidamente, el máximo goleador de la Copa Centroamericana del 2023, Agustín Osmenti. Sí, misma cantidad de goles, pero los ha hecho en una cantidad más corta de tiempo, ya que Agustín, claro, empezó con la pólvora un poquito apagada en Liga Nacional, porque Copa Centroamericana la estaba descosiendo. Luego de ese gol contra Real España en la jornada 7, se destapó y ha marcado high-tricks, ha marcado dobletes. Sí, por ahí falló un penal y así todo, pero ha conseguido asistir y generar. Así que, para mí, el argentino llega encendido. On fire a este clásico. Ya lo vimos contra vida. Metió dos en un partido que él asegura no fue su mejor partido. Ahora imagínate que lo agarres en una buena noche. Bueno, entonces, Felipe dice que lo será Agustín Osmenti. ¿Y en tu caso qué es él? En mi caso, pienso que llega con un mejor nivel y pasa factura también en la experiencia. En cuanto a clásicos, Jerry Benson tiene mismos goles estos dos jugadores, Osmenti y Jerry Benson. Pero en lo personal, pienso que llega con más confianza Jerry, por lo que menciono. No tiene experiencia en esos clásicos. Van a jugar ante su gente. Así que, pienso que va a ser su espectáculo este domingo. Bueno, Chris, él dice que Jerry Benson. A ver, es que se da algo bien curioso con los delanteros en general. Porque muchos dicen... No siempre están en su buen momento. Pero muchos dicen, es cierto, es delantero, pero ¿cuánta se falla? Lo mismo pasa con Jerry Benson. Muchos olimpistas señalan a Jerry Benson por las jugadas que de repente se fallan. Sí, claro. Incluso los aficionados motagüenses, más allá de que Osmenti está en un buen momento, también le señalan las jugadas que se fallan. A ver, muchachos, así son los delanteros. Los delanteros van a tener oportunidades y te van a marcar la mayoría de ellas. Encontrar uno eficiente al 100% es casi imposible. Solo que hablemos a nivel de élite. Va a ser una respuesta un tanto lógica lo que voy a decir, pero creo que es la realidad. El que puede marcar la diferencia y el que va a marcar la diferencia es al que le genere más oportunidades en el área rival. Y creo que Olimpia tiene más argumentos para eso, con Jorge Álvarez, con Edwin Rodríguez. Por lo tanto, creo que será ese señor, Jerry Ricardo Benson, el que pueda marcar la diferencia en el clásico de este torneo. Lo vimos en el primer clásico de este torneo. Bueno, ahí fue Arboleda, pero coincido con que Jerry Benson, claro, está a 24 goles de ser el máximo goleador histórico de la Liga Nacional. Estamos hablando de un tipo que le da títulos a Olimpia con sus goles. Pero, hey, hey, las historias están para romperse. Y el hombre del momento en la Liga Nacional es Agustín Ausmendi. Que lo critiquen más duro, que más rápido los manda a callar. Bueno, el tema es que le generen, claro. Si a Ausmendi le generas ocasiones, te va a hacer daño. Y lo mismo pasó el caso de Jerry Benson. Por eso te digo yo que yo creo que Jerry Benson puede marcar más diferencia porque Olimpia tiene más almas para eso. Pueden generar un juego más colectivo por parte de Olimpia, mientras que entre Motagua puede estambalear. Bueno, el domingo, en todo deporte dominical, Mauricio Acaguas acá, Eduardo N. ¿Cómo está Eduardo? Todavía no se sabe. Bueno, pero aquí habrá. Está de locación. Deja lo que descanse. El equipo va a estar. Habrá un equipo completo acá, en todo deporte dominical, para analizar más a profundidad ese clásico entre Olimpia y Motagua. No sé si es que Eduardo no va a venir porque está nervioso. Un clásico con nervioso. No sé para qué. Ah, ok. Me aclaran que está de vacaciones a Eduardo. Déjalo descansar. Está en sus vacaciones. No sé para qué. Gracias.